No podemos identificar la causa del retraso, pero siguen todos en sus hablas y en cualquier momento puede producirse la salida. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Ballmaster sale a dominar cuando se acercan a la primera curva. Medio cuerpo, su ventaja sobre. Estupendo que afuera lo presiona en el segundo lugar. A unos tres cuerpos son de goma en el tercero. A cuatro ahora al pescuezo, lluvia de nieve. Cuarto y fuera de carrera. Hace rato está ya Esquimalita entrando en la recta lejana. Ballmaster, un cuerpo al frente. Estupendo al segundo lugar. A cinco cuerpos luchan. En el tercero son de goma adentro y lluvia de nieve a la parte de afuera. Faltando 900 metros para el final. Ballmaster, un cuerpo al frente. Estupendo al segundo. A cuerpo y medio. Son de goma al tercero. A medio. En el cuarto. Esta lluvia de nieve. Van ahora al poste. De los 600 metros finales. Y Ballmaster, cuerpo y medio al frente. Para el segundo son de goma uno. En el tercero. Está la lucha entre estupendo y lluvia de nieve. Están a la entrada de la recta final. Ballmaster, un cuerpo al frente. Son de goma ataca adentro en el segundo lugar. A tres cuerpos estupendo en el tercero. Faltando 200 para el final. Son de goma. Cabeza al frente aquí en los 100 metros finales. Son de goma despega a medio cuerpo. Ballmaster trata de reaccionar. Pero son de goma. Se despega aún más. Gano por un cuerpo el segundo lugar. Para Ballmaster, luego lluvia de nieve. Estupendo. Y todavía le quedan 100 metros para llegar a Esquimalita en el quinto y último lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!